Fue detenido recién al lado del Cabildo, está siendo detenido por la policía de la ciudad. Algunas organizaciones se han acercado para poder registrar lo que está pasando. ¿Por qué lo están deteniendo? ¿Por qué lo están deteniendo? Por el pasaje, por el pasaje, por venir a este pasaje, por querer que aparezca según uno. ¡Dive la noche! ¿A dónde lo llevaste?